Debería, no me debería meter, o sea, ya no es algo que me incumba, ¿me entiendes? Si lo quieren hacer, pues que lo hagan, ¿no? O sea, yo soy partidaria, yo soy enamorada de la vida, enamorada del amor y José Manuel se merece todo lo bonito del mundo, entonces si eso es lo que realmente le hace feliz y le hace bien, yo lo voy a aplaudir desde cualquier trinchera en la que yo me encuentre. Te ha costado trabajo superar la ruptura. ¡Cero! ¡A ustedes les ha costado trabajo superar la ruptura! ¡Yo estoy feliz, yo estoy emocionada! No, 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 yo sí, claro, yo no, yo no, yo no soy, no, no me considero mala mujer, o sea, soy una mujer que tiene muy, muy en claro, muy en cuenta quién soy, lo que valgo, lo que soy y no me considero una mala persona y por eso no le ando deseando mala a la gente, o sea, si esa es su verdadera felicidad. Y no tienes ningún issue con la bruja verde, no tienes nada de su problema. No sé quién es la bruja verde, nunca le he visto en mi vida. ¿No le darías a Maliena que volviera con él? O sea, que hagan lo que quieran, son grandes, son bien grandes y bien adultos y ya la gente sabe y conoce lo bueno y lo malo y le deseo todo el éxito. Ahora sí me tengo que ir, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué opinas, pues, de esta nueva canción de Shakira? Pues, ay, increíble, ya es el himno de todas las solteras y las de ustedes también, no se hagan. Me voy, chicos. ¿No tiene oportunidad en tu corazón? No tiene, no, no tiene tanta suerte. Me chipean con gala, sí, imagínate, un hembrón, un mujerón espectacular que le deseo todo el éxito del mundo, una mujer extremadamente talentosa, la que respeto y admiro muchísimo. Y pues nada, chicos, eso es todo, me tengo que ir, tengo un programa en vivo. No, pues, no, sí, ya, porque no, por eso, sí, lo conocí en algún momento, pero, pero no, eso, esa información es falsa, es fake news. O sea, pero sí tuvieron como una cita. No, nada, 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 nada. ¿Qué les da, hermano? No, 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 la verdad es que no, no, es que esa noticia la inventaron, la verdad, este, no tengo ni la más mínima idea de dónde salió. Pero bueno, que viva la albora a todo color, muchachos, ya me tengo que ir. ¿Los recalentados, que vivan los recalentados o no? No, ya, que vivan los recalentados también, exacto, ahora sí, mi hermosa. Gracias, muchas gracias. Y más fotos.